What's up, Domino Saints baby, all the air, but come original, what? Tómame la mano y llévame a otro lugar, donde el movimiento crece con la oscuridad, tómame la mano y llévame a otro lugar. Seguimos aquí en De Levante, hoy es viernes, preparados ya para despedir la semana, hemos tenido grandes invitados y como siempre en De Levante nos visitan los amigos, un aplauso más que gigante para Domino Saints, señores. Guau, estamos haciendo cine, estamos haciendo cine, poesía visual, papá. Desde Puerto Rico nos visitan estos amigos Gigi y David, la están pegando duro, tanto así que artistas internacionales reconocidos los han seleccionado para que abran sus conciertos, para que los acompañen en giras y aquí los tenemos en De Levante porque en De Levante presentamos artistas buenos. De los grandes, sí señor. Bueno, pues entonces Davino, David y Gigi, ¿no? Bueno, entonces, ellos nos están presentando un abre bocas del segundo trabajo discográfico amador que se llama Ahora es Ahora, pero tenemos que hablar de muchas cosas, por ejemplo, ellos estudiaron pero bastante para estar hoy aquí sentados, ¿no? Uy, yo creo que todo el mundo conoce, o por lo menos en el campo musical sabe que Berklee es la universidad que prepara a los mejores artistas en el mundo, o sea, los músicos de academia vienen de Berklee y ahí nace esta historia. ¿Se conocen allá? No, ya nos conocíamos allá. Empezó el grupo allá en Boston, como bien dice, en Berklee, pues todo empezó para hacer la historia corta, pero pues cuando fuimos allá nos dimos cuenta que siendo puertorriqueños la música latina es muy fuerte y hace una influencia en todo el mundo. Allá había gente de Rusia, de Italia y todo el mundo nos preguntaba la música de Puerto Rico, mano, no, que si la salsa y todo. Y nosotros, contra, mano. Nuestra generación como que no ha querido mantener la cultura un poquito. Todas esas riquezas culturales han sido relegadas. Dentro del género contemporáneo. Entonces, digamos, contra, ¿por qué no hacemos algo como urbano, moderno y mezclarlo con sonidos latinos? Por eso mezclamos merengue, mezclamos un poquito de salsa, bomba, dancehall, todo a punto de caribeño. Y ahí fue que empezó Domino's Saints. Por eso el nombre de Domino's Saints es referente a nuestra fusión, que es Los Santos y el Dominó, que es súper del Caribe. Claro. Y ahí sale todo. Bueno, David, ¿y cómo hacer para...? ¿Para qué? ¿Seguimos? Bueno, ahí estamos viendo el video. ¿Cómo hacer para mantener el género urbano? ¿Cómo hacer para mantener ese sabor, ese ambiente, sin desconocer la parte académica? Porque muchas veces chocas la parte musical, la académica, con la parte urbana. Bueno, yo creo que, al contrario, yo creo que nos da mucha más idea. Yo creo que haber estudiado, en el caso mío, yo lo que estudié fue batería y percusión. Eso me va a pensar en 20.000 ritmos bailables y cómo se parecen. Y me invento, ah, mano, esta canción tiene un dancehall, pero la podemos fusionar un poco de algo brasileño por encima y le da un toquecito latino a la cosa o lo que sea. O, por ejemplo, te empiezas a dar cuenta lo similar que son las raíces musicales de los diferentes países y realmente la música urbana, yo diría que la influencia mayor viene de África. Claro, pero los tambores y el vino y la vaina. Exacto, y eso tú lo fusionas en todo lo que tú quieras hacer y eso es lo que de verdad nosotros hacemos. Siempre tratar de hacer una música contemporánea, urbana, al día con lo que está pasando y siempre también añadirle un poquito de que una persona en Londres o en Nueva York o en Rusia diga, ¿sabes qué? Esto no se me parece a lo otro que yo escuché porque tiene algo que suena latino. Exacto. Y Gigi, ¿qué estabas estudiando, por ejemplo? Yo estudié composición y me encantaba siempre, obviamente desde chiquita me pasaba escribiendo canciones y tocando la guitarra, a toda bohemia y de ahí fue que me encanta estudiar composición y gracias a eso también nos ha ayudado a escribir canciones. O sea, las letras son más suyas. ¿Cuáles son más suyas? No, de todo, música, realmente estudié composición, orquestar, cosas así. Entonces, de eso yo sé que podemos evolucionar como artistas porque podemos escribir todo tipo de música, podemos componer todo tipo de género y pues eso fue lo que estudié, porque es lo que me gusta. Hay que decir una cosa, cuando los vemos así como tan bonitos, estéticamente, tan chéveres, les decimos, bueno, ustedes son parejas, son amigos, son primos. Cuéntenos un poquito de qué son ustedes. Se los dejamos a la imaginación. Hay que verlos en el show, a ver qué tal, cómo es el mood y ahí en el show. Y hablando de show, van a abrirle a Don Omar, ¿no? Sí, mañana, mañana sábado, ¿no? Sábado. No, el sábado, perdóname. El sábado vamos a estar allí en el Castillo Marroquí, junto a Don Omar y otros artistas de aquí del Pantio de Colombia. Y hoy también vamos a estar por ahí haciendo una rumba bien chévere en Gabana también, por acá. Pero, además de eso, van a estarle abriendo la gira en Puerto Rico a Shakira. O sea, estamos hablando de una grande. Tenemos el super show montado para Shakira, de verdad que estamos súper contentos que nos hubieran escogido nosotros para esto. ¿Cómo nos escogieron para eso? Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo en Puerto Rico haciendo mucho ruido y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y pues nuestra fórmula, al ser urbana, pop y siempre tener algo, yo creo que latino, es bien llamativo también para el concepto de Shakira. Y inmediatamente nos llamaron como que, miren, ustedes son lo mejor que hay en Puerto Rico para abrirle a Shakira. Sí, también que somos hombre y mujer, también ayuda mucho porque ella es ser urbano y es mujer y yo soy mujer y como que el tipo de crowd que va a ir a ver a Shakira es el mismo crowd que nos iría a ver a nosotros. Así que, súper chévere. Dada la fusión que tiene Shakira, por ejemplo, con Sale el Sol, ¿no? Porque está Calle 13 también ahí en colaboración con Gordita, una de las canciones de Sale el Sol. Entonces, todo se conjuga perfecto para ustedes. A nosotros nos encanta Shakira. Y se van a viajar también con Calle 13, ¿no? Sí, y vamos a estar en Estados Unidos por allá con él. Sí, que vienen muchas cosas buenas para Domino 6. Que estén bien pendientes porque van a estar bien buenos este año con nosotros. Esto es segundo trabajo discográfico. Ahora es ahora, es el nombre de esta placa y viene No Me Digas Que No, como ese sencillito que está abriendo entonces esta promoción. Háblenme de la canción. Y del video. No me digas que no, fue una idea de Giselle y mía de hacer una canción que, pues, casi todas las canciones urbanas, siempre es como que el hombre tirándole la 315 a la mujer. ¿La 315? ¿Cuál es la 315? La 315, la 315. La labia, la labia. Los perros, ¿a qué han sido los perros? Pero la labia. La labia. Como dicen, la labia. Pues, esta canción es el opuesto. Esta canción es la de la mujer siendo más proactiva, como decía el director del video. Y decidimos hacer la canción aquí en Puerto Rico. Queremos hacer el video aquí. Primero que la calidad de producción aquí es increíble. Y de verdad también queríamos que todos los personajes, todo el mundo, todos los extras, los bailarines fueran colombianos. Porque en verdad también hemos admirado mucho el pueblo colombiano. ¿Pero qué tenemos los colombianos, por ejemplo, para estar en un video? Fusión, por ejemplo. Por ejemplo, aquí hay todas las razas, todas las mezclas. Aquí hay muchos estilos de música. Y se puede ver en el video. Hay de todo. Nosotros queríamos que el mundo viera, pues, esa dinámica y esa diversidad que existe dentro de Colombia también. Y encima de eso, que el video queríamos que fuera el sitio ideal para Domino Saints. ¿Dónde se pasarían ellos todos los días? Esa es la recreación de la imagen del video. Sí, me voy al jangueo. Nosotros felices que ustedes están aquí en Colombia y que nos visiten y también que permanezcan un ratico más con nosotros. Ya casi se van a ir, pero atrás en el vuelito. De pronto volvemos, de seguro. Les voy a presentar a Cindy, quien es nuestra compañera de redes sociales. Y queremos saber entonces, Cindy, si hay preguntas para los invitados. Todos saluditos, les están dejando muchos saludos en el Facebook y en el Twitter. Y en el Facebook te dicen que, por favor, les canten un poquito de, un pedacito de la canción. ¿Que no me digas que no? Sí, claro. Sí, claro. Vamos a hacerlo. Que, por favor, le hagan un poquitico de acapel para... Claro que sí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Bueno, para todos aquellos saluditos, un besote. Los queremos tanto a todos los que nos están viendo. Y para ustedes. Oye, te traigo una fórmula bien química que te pone orgánica, te quita lo mecánica, lo estática, pa' dejarte despierta, bien suelta, a lo natural, a lo full automática. Este ritmo no para, te pega en la cara y el 20, mamita, te vuelve bien mala, malvada, que no importa nada, no pares aunque estés cansada. No me digas que no, no me digas que no, que no, no me digas que no, no, no me digas que 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 no, 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 buenísimo. ¿Qué les parece si íbamos a ver el video completo? Muchísimas gracias a nuestros amigos. Gracias, gracias. Muchas gracias a nuestro público invitado, a todas las personas que nos ven por las noches, ya los dejamos, nos vemos el lunes. No, ya seguimos, ya seguimos. No se pueden perder este programa que cada vez está muchísimo mejor. Yo por lo pronto sí me tengo que ir ahora mismo. Ah, te largas tú, querido compañero. Nos vemos entonces mañana, mi querido amador. Listo, listo, listo. Vámonos entonces con este video, no me digas que no, Domino Saints. Y volvemos en segunditos con más de levanto, ustedes no se vayan. No me digas que no, no me digas que no, no me digas que no, no me digas que no.